Recurrir a la distribución de la leche materna a través de bancos de leche o de sitios en Internet son alternativas viables para algunas madres de familia. Un fluido biológico que de no ser regulado e inspeccionado debidamente puede transmitirle serias infecciones al bebé. Prueba de ello es el estudio que realizó la Academia Estadounidense de Pediatría en 2013. Tras analizar varias muestras de leche materna que fueron compradas a través de Internet, resultó que más del 75% de las muestras estaban contaminadas con leche de vaca e incluso salmonella, lo que puede afectar seriamente la salud de un bebé. Un gran desventaja es que no hay las regulaciones de la leche en el Internet que hay en los bancos de leche. Por ejemplo, no hay aplicación que tiene que llenar la donante. La mamá no recibe una prueba de sangre. No hay consentimiento de los médicos. Y también la leche que es disponible por Internet no está pasteurizada. Entonces no hay ninguna prueba del bacteria o de algunos virus en la leche. Mientras que los bancos de leche materna con y sin ánimo de lucro aseguran que investigan debidamente el estilo de vida de las mamás y la leche que donan. La meta de nosotros es proveer leche a los niños más necesitados. La Asociación de Bancos de Leche Materna de América del Norte supervisa 19 bancos de leche materna sin ánimos de lucro en Estados Unidos y Canadá. John Honnaman, director ejecutivo de la asociación, declaró que en 2014 unas 6,800 madres lograron donar 3,77 millones de onzas de su leche. Misma que fue distribuida a unidades neonatales de hospitales en ambos países. En 30 años, desde que la asociación fue fundada, nunca hemos tenido ningún resultado negativo, ni un resfriado ni nada. Así que los bancos son muy seguros y el público puede sentir muy bien en cuanto a nuestra habilidad de manejar esta sustancia tan importante para los bebés, así en un estado crítico en las unidades neonatales de los hospitales. Los bancos de leche sin ánimo de lucro y empresas como Medolac le venden a los hospitales la leche materna entre 4 a 5 dólares la onza. Eso es 40 veces más que la leche de vaca y 3 veces más que la leche en polvo para bebés. Medolac, por cada onza de leche materna que recibe de sus donantes, les paga 2 dólares, mientras que los bancos sin ánimos de lucro no les da ni un centavo a sus donantes. Las dos partes reclaman tener más autoridad moral. Por lo general, los grupos sin ánimo de lucro dicen que la distribución debe ser altruista, mientras que las empresas afirman que las madres donantes se merecen una compensación. Por su parte, BreastFeed Los Ángeles, una entidad sin ánimo de lucro que se dedica a educar, promover la salud y el bienestar de los bebés a través de la lactancia natural, dice que si todos los hospitales del país lograran motivar e informar a las mamás sobre la importancia de amamantar a sus bebés, habría menos niños obesos y más sanos.